Yo sé que con el tiempo tú la apagarás, engañadora, engañadora Música Un sabor Bla 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 La Música Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Baja Camilo Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo ¿Quién me quieres? ¿Quién me ama? Todo es mentira, todo es engaño y nada más Y un saludo para Omar Padilla 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 Y un saludo para Omar Padilla